A continuación, ahora quiero que observe la fotografía de este peludito que está buscando a su familia y también la familia lo está buscando desesperadamente. Y este es el mensaje de la rescatista, escúchenlo por favor. Encontré al perrito de la foto en la plaza Lira, anoche a las 12, temblando, asustado y mojado. Lleva un collar celeste y una chalina del banco sol, está peluqueado, tiene una herida suturada debajo de la oreja derecha, no está castrado, pero su familia por favor lo está buscando. Si usted es parte de este, o familia de este peludito, comuníquese rápidamente al número de la rescatista, 70 53 46 34.